¿Estás listo? ¿Estás seguro? Él está listo. Entonces vamos a ver. A las dos y a las... ¡Tres! Señores, gracias por el aplauso. Ahora sí. Vamos a hacer magia. Todavía no. Vamos a hacer magia. Entonces acá. Vamos a abrir la bolsita mágica. Vamos, bolsita mágica, ¿ok? Vamos a ver acá. Con él vamos a hacer el truco entonces. Muy bien. ¡Sopla! Sujeta la bolsita así. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sopla! Aquel va a ser un mago tremendo. Ok, entonces todos decimos las palabras mágicas. ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¡Cabra, palabra, cabra de pata! ¡Aplausos! Entonces a la una. ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Una más! ¡Otra más! ¡Tan! ¡Desapareció la coloma! ¡Gracias! ¡Gracias por el aplauso! ¡Un aplauso al mago! ¡Aplausos al mago! ¡Gracias por el aplauso! Señores, muy agradecidos por el aplauso. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!